XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, 1 de la tarde en punto, esto es Noticias en Flash, en su edición 20752 Un problema creciente son las adicciones, en México aumentó 17.2% el consumo de drogas en estudiantes de secundaria y bachillerato 123 personas mueren a diario por esa situación, recalcó la CONADIC Focorrojo, un sinnúmero de adolescentes tabasqueños de 12 a 19 años de edad consumen droga informó el Consejo Estatal contra las Adicciones Bases de operaciones mixtas, urbanas en La Chontalpa y Villahermosa, dijo la trigésima zona militar que ha montado Operativo que se intensificó tras la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán En más del 40% se ha disparado la demanda de servicios de seguridad privada, reportó el sector Será hasta el 23 de agosto cuando la operación salvavidas verano 2015 permanezca activa Para proporcionar seguridad en las playas de Tabasco, recordó la secretaria de Marina Por las vacaciones, las ventas en los restaurantes de la ciudad han bajado 20%, reportó la CANIDAC En el próximo ciclo escolar, la Secretaría de Salud retomará la revisión de las cooperativas escolares Para evitar la venta de productos chatarra, señaló el subsecretario Esmelin Trinidad Vázquez Un proyecto arquitectónico para la remodelación del malecón se tendrá este año Para que la próxima administración comience a ejecutarlo, reportó el Colegio de Arquitectos Lenta avanza ante la Fiscalía General la denuncia que pesa contra los consejeros del IEPC Por el aumento salarial que pretendían realizar, reportó el abogado Sergio Antonio Reyes Ningún resultado en su contra, dijo el alcalde electo de Teapa, Jorge Armando Cano Gómez Tendrá la impugnación que pesa por parte del PRI En un acto de apoyo a la política de Enrique Peña, cientos de PRIistas se reunieron este sábado en la sede capitalina del PRI Arriba marcha decente al Zócalo de Oaxaca En deportes, México integrará el grupo A de las eliminatorias de la CONCACAF de cara al mundial de Rusia 2018 junto con Honduras Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!